Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente. Estuve pensando algunas cosas y de pronto me vino a la mente algunas situaciones que he pasado en la vida y que muchos de ustedes han pasado y me han preguntado. No, la vida no es fácil, la vida no es simplemente un levantarte y salir a la calle y todo va a ser solucionado tal y cual no lo imaginamos. La vida es más que una simple toma de decisiones o que un simple accionar. Yo puedo decirte que muchas veces nosotros accionamos, hacemos cosas, trabajamos, tenemos nuestra propia y nuestra propia voluntad, nuestras propias ideas y ahora sí que esa idea tiene la fuerza, la voluntad y se torna y se convierte en una verdad, en una realidad. No a todas las personas les gusta que nosotros tengamos ahora sí que la voluntad para poder realizar nuestras ideas y poder concretizarlas. Y algunas ocasiones nos acontece que nos suceden cosas negativas o que hay alguien que nos lastima. Puede ser en algún relacionamiento interpersonal y principalmente en el trabajo, en la familia, en una relación que tengas con alguien y si te lastima, principalmente es porque te interesa esa persona. Yo puedo decirte, por ejemplo, algo que a mí me ha funcionado muchísimo en mi vida y que lo aprendí. Ahora sí que lo aprendí de una manera no muy dulce, yo diría agridulce porque fue a partir de vivirlo, de experimentarlo, que descubrí que la primera persona en perdonar es la persona más valiente, es la persona que va a tener la oportunidad de poder continuar con su vida, de poder ir un paso para frente. Es la persona que toma la decisión de decir no es si voy a olvidar o no, es voy a perdonarte, voy a perdonarte porque yo merezco ser feliz. Así es. La primera persona que perdona, no importa quién haga la situación, si tú fuiste quien lastimaste, perdónate por haberlo hecho y si alguien te lastimó, perdona a esa persona principalmente para que te des la oportunidad de crecer, de ser más fuerte y de ser feliz. No se puede vivir con tanta carga con tanto sufrimiento o con tantas cuestiones de por qué, por qué, por qué, por qué. La vida no es un por qué, la vida es un para qué, tenemos que aprender, tenemos que deducir las cosas y eso de la única manera en la que lo vas a conseguir es sabiendo que los culpables siempre son dos. Sea en multitud o sea en una relación de pareja, siempre son dos, tu persona y la otra persona. Si la otra persona es un grupo de personas, siempre son dos, siempre hay dos lados. Entonces, sé tú el primero que dé el primer paso, sé tú el primero en perdonar, eso es lo que te puedo decir que me ha funcionado. Sé tú el primero en perdonarte, perdónate, perdónate tener errores, perdónate regarla, perdónate cagarla, perdónate gritar, perdónate decir cosas indebidas para la persona que amas o que te interesa, perdónate haber cometido algún tipo de error que no puedas volver atrás y que haya lastimado a alguien, perdónate y pídele perdón. Continúa tu vida y sé feliz. Vamos a continuar y vamos día a día a aprender un poco más porque yo creo que aquí la vida es un juego y el único que pierde es aquel que se sale de la jugada. Así que vamos a dar el siguiente movimiento. Vamos a aprender primeramente a perdonar, a perdonarnos, a perdonar el otro y a ser feliz. No tenemos nada más que ser feliz.